¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Viernes, ¿cómo pasa la semana? ¡Qué rápido! Semana ya de primavera, estamos todos así revueltos porque queremos hacer tantas cosas. Hay cosas que no podemos hacer, no podemos juntarnos tanto, pero igual festejamos entre los que podemos y el espíritu también. Que venga un poquito esta primavera a cambiarnos un poco el ánimo después con tantas cosas que pasan en nuestro país, en el mundo. Por eso hoy comemos pasta. Vamos a hacer pasta a la Parisien. Como es día internacional, me van a decir ustedes pasta a la Parisien, pero yo y tantos tipos de pasta a la Parisien. ¿Lleva crema? Pienso que lleva crema porque decir a la Parisien es tan amplio el tema. Podemos poner esas famosas arvejitas petit pois, o no podemos poner, ponemos champiñones, ponemos buena crema, buena manteca y tantas formas. Esta es una receta muy rica. Tal vez para el domingo, o para mañana, o para hoy, para esta noche, cuando sea. Pero yo creo que vale la pena. Así que les invito a acompañarme. Gracias por la preferencia. Hagan lo que tengan que hacer y vengan. Yo estoy calentando ya esto porque ya quiero empezar a hacer. Para disfrutar de las mejores milanesas hechas en casa, usa galleta molida Primicia. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia, una marca de Indega S.A. Elegí Primicia, una marca de Indega S.A. Para que tus guisos y paellas sean más deliciosos y nutritivos, usa Arroz Primicia. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia, una marca de Indega S.A. Pechuburger. Cocinas, preparas a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Comenzamos entonces, a ver un poquito. Acá vamos a poner manteca. Ponemos manteca. Y ya aquí sobre la manteca pongo cebolla. Pongo cebolla cortada en brunua. Así, bien picadita después, que yo ni la sienta. Que disfrute del sabor, pero no sentir ese cras-cras que a veces no se cocina bien y que desagradable. Acá tenemos. Y voy a poner, para saborizar ya, una hojita de laurel. Voy haciendo sudar un poquito. Esta cebolla con sal. Acá. Se hace en un ratito. Aquí, hirviendo agua para las pastas. Estoy. Ahora ya quiero ponerle ajo. Para eso, a la salsa de ajo de Primicia, que le puedo poner en cualquier momento. Yo voy a ir acá, ordenando un poquito. Y tengo acá, chiquitito, chiquitito, cortada. No tengo pechuga, para que no se me reseque. Tengo muslos de pechugón, por supuesto. Bueno, yo dije, y Angie, atenta, muchas gracias. Si quiero ponerle ajo, vamos a ponerle. Si ustedes prefieren, ponemos. Entonces, un poquito de salsa de ajo. Ahí. Perfecto. Y acá, la cebolla ya casi va a tomar color. Entonces, voy con trocitos pequeños de muslos de pechugón. Para que sea una carne jugosa. Ahí. Me va a dar ese sabor riquísimo. Porque esta salsa se hace en un santiamén. En un ratito. En un ratito. Acá tengo harina. Tengo un poco más de manteca. Tengo champiñones. Tengo champiñones. Tengo jamón cocido. Jamón cocido también de pechugón. Dejo ahí sellar un ratito. Dejo ahí sellar un ratito esto. Dejo sellar. Tengo vino blanco, seco. Tengo crema de leche. Y tengo fondo. Por supuesto, un fondo de ajo. Mientras hablaba, no moví. ¿Por qué? Porque así sello sin mover. Que no largue el jugo. Así. Ahora sí. Sellado el pollito. La cebolla ya está. Ya tiene muy buen aroma. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner un poquito más de manteca. Y harina. Y acá voy a formar entonces un roux. Para espesar después esta riquísima salsa. Porque qué platos ricos. Qué salsa rica. Así. Estoy cocinando la harina. Y ahora desplazo con vino blanco. Ahí está. Levanto todito. Todo lo que se había pegado acá. Y este vino le va a dar un sabor increíblemente rico. Así. ¿Qué hago ahora? Champiñones. Sin perder tiempo. Mientras ustedes preparan la pasta. La hierven. Ustedes pueden ir haciendo esto. Sí. Ay, qué buen aroma. El vino puso lo suyo. Y voy con fondo. Fondo de aves. Fondo de aves. Acá. Así. Sigo levantando todo. Ahí. Miren cómo va teniendo cremosidad. El ajo también le da a su aporte. Delicioso. Y estamos cocinando acá el pollo. Por más que se selló. Pero. Ahí. Estamos ahora. Cocinando bien. Perfecto. Ahí va. Y ya. Así. Entonces. Dejamos. Un ratito. Yo le voy a poner pimienta también. Muy buena pimienta. Y ya tiene cebolla. Tiene ajo. Tiene pollo. Tiene vino. Tiene manteca. Fondo. Todo tan rico. Así. Perfecto. Ahí estamos. Fíjense qué rápido se hace todo. Acá. Voy a esperar un ratito. Voy a esperar un ratito que se vaya cocinando el pollito. Volvemos enseguida. Miren cómo se va concentrando. Y ahora. Es el momento de jamón. Jamón cocido. Jamón cocido. Jamón cocido. Ahí tenemos ya. Perfecto. Qué rica salsa. Estamos. Voy a poner una parte ya del queso gruyere. Y voy con crema de leche. Y voy con crema de leche. Y voy con crema de leche. Perfecto. Se quedó un poquito acá porque es una jarrita que yo amo, pero es un poquito cerrada. Entonces de repente se me queda. Se me queda. Y voy a hacer esto. Ahí estamos. Perfecto. Ahí está. Esto es todo. Si quiero después le puedo poner perejil, cosa que yo no voy a ponerle. Ahí está. ¿Qué tengo que hacer ahora? Concentrar un poquitito. Esta deliciosa salsa que ya tiene una parte del queso. El resto del queso voy a poner sobre la pasta. Pero acá. Así. Concentro un poquito. Y tengo. Miren ustedes. Esta deliciosa salsa. Aquí. Cuidado. Miren. Acá está. Estos penes rigatti. Especiales. Que yo puedo poner acá. Un poco de queso. Y a servir. O si no directamente volcar. Como sea. Pero lo importante ahora. Es concentrar. Un poquito. Así. Esta salsa. Que se concentre el caldo con la crema. Para acompañar. Vale la pena. ¿Vieron qué fácil? Qué rico. Riquísimo. Esperamos un ratito. Pechumilas. Crujientes. Doradas y económicas. Qué rico. Pechugón. Deliciosamente natural. Dale a todas tus comidas. Ese toque de sabor especial. Con sal primicia. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí primicia. Una marca de Indega S.A. La marca de Indigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué divertidos y nutritivos bocaditos de pollo! ¡Muy fáciles de cocinar! ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Bueno, pastas listas a la mesa. Las pastas no pueden esperar. Ya tenemos una linda opción. Tenemos proteína, tenemos carbohidratos. Un completo, tal vez una ensalada. ¿Y qué más podemos pedir? Con la calidad de Pechugón, como siempre, que hace todo mucho más fácil. Muchísimas gracias. Saben que estamos grabando desde el Centro Garófalo. Donde les esperamos en cualquier momento. Con todo lo mejor de la enseñanza de gastronomía. Escuela maestra de maestros. ¿Verdad? Como verdaderamente la llaman. Y es así. Estamos cumpliendo en noviembre. ¿Cuántos? 69 años de existencia. Ahora sí, que tengan un buen fin de semana. Disfruten de la vida. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes. Disfruten, cocinen sin estrés. Y el lunes, nuevamente, no se olviden. 12 menos 4 es la cita. Nos volvemos a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!